Y resiste, resiste la vida, si te quieren callar, canta con rebeldía Y no me ni resiste, resiste alegría, resiste al andar, resiste y grita ¡Ojo en la bola! ¡Cubre un frontera! ¡Ojo en la bola! ¡Cubre un frontera! La, 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 la... La, 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 la... ¡Entra la, 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 la... y se creen en un mandero